Tenemos dos más personas que quieren entrar. Hola, Rosario Ayala, Stephanie, Emma Zapata está entrando. A ver, alguien por ahí tiene su micrófono abierto y se está escuchando. Bueno, pues ya creo que vamos a empezar. Tenemos mucho gusto de darle la bienvenida a Hayley Iken, que no estoy seguro cómo se pronuncia tu apellido, Hayley. Hayley Iken y María, que nos va a hacer un comentario después de la ponencia de Hayley. Entonces, pues creo que ya sin más preámbulos, empezamos. Pues muchas gracias. ¿Puedo compartir la pantalla? Ya, déjame ver. Ok. Bueno, ¿ustedes lo ven? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, gracias. Pues muchas gracias por invitarme. Me siento muy, pues me da mucho gusto de hablar con todos ustedes. Muchos de ustedes he leído sus trabajos, pero no he tenido la oportunidad de ver la cara. Entonces, pues me da mucho placer. Entonces, muchas gracias. Este, y me siento un poquito incómoda porque, pues, he trabajado con Kirsten por varios años, hacia una década casi atrás, en el sector rural. Pero en los años más recientes he estado trabajando en la Ciudad de México. Entonces, siento un poquito más cómodo hablando de este trabajo más reciente. Y voy a hablar hoy de un proyecto que apenas terminamos, después más de cinco años de luchar con el tema. Es un proyecto bastante complicado, este, financiado por el National Science Foundation y el Inter-American Institute for Global Change Research. Y implementado con casi más de 20 investigadores, este, de ASU y mayormente en la UNAM, en la ANSIS, la Laboratoria Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad. Y el trabajo se trata de riesgos sociohidrológicos en la Ciudad de México. Yo estudio vulnerabilidad, es mi tema, y la manera que adaptamos a distintos, este, retos socioecológicos, ¿no? Y en este caso, reconocemos desde el principio que hay mucho, hay bibliotecas llenas de conocimiento de agua en la Ciudad de México. Entonces, casi, pues, no hay mucho nuevo que vamos a descubrir, digamos, de los hechos de la problemática. Lo que percibimos que hizo falta es una manera metodológicos de vincular el conocimiento amplio de ciencias sociales con los esfuerzos de ingeniería, ideología, estudios de cambio climático, en una manera que podemos juntar esta información y presentarlo para provocar al mejor nuevo aprendizaje sobre el sistema. Entonces, eso fue nuestra ambición, y yo voy a presentar parte del trabajo social en este tema. Entonces, el punto de partido en este trabajo fue que, en lugar de ver vulnerabilidad como una manifestación, como vemos en Atlas de Riesgo, algo biofísica o social que podemos poner en una mapa, vemos el mundo en la ciudad como una manifestación de nuestras decisiones. Y esas decisiones, este, están creando, están produciendo la vulnerabilidad. Entonces, son, vulnerabilidad es un producto de acciones, una interacción constante de residentes y los que manejan la zona urbana y la situación hidráulica, ¿no? Entonces, si vamos a adaptarnos, tenemos que abordar con los factores que influyen la toma de decisiones. Y en este caso, estamos hablando del concepto de modelos mentales, cómo cada quien concibimos el mundo y cómo eso afecta cómo tomamos las decisiones. Entonces, en este caso, esta es una caricatura de lo que estamos hablando, de que los modelos mentales de residentes y actores en el sector público, en este caso, afecta las decisiones, que cambia la infraestructura, cambia el paisaje, el uso de suelo, y eso produce nuevas circunstancias de vulnerabilidad. Y para gobernar mejor la vulnerabilidad, hay que tratar de incidir en esos modelos mentales. Y ese marco, este, viene de también otro trabajo sin que estoy involucrado, que, que concibe el proceso de adaptación como un proceso dinámico en el tiempo, con mucha incertidumbre, en que, y que está, estamos hablando de ciclos de decisiones donde tratamos con el mejor conocimiento que tenemos en cualquier momento, manejar el sistema para que persiste en un espacio adaptativo. No sabemos los límites. Solamente después de que experimentamos los umbrales, que decimos, pues ya cruzamos y ya no estamos en un estado deseable, ¿no? Pero el reto de nosotros es manejar por esos ciclos de decisiones para manejar adentro el espacio adaptativo a través del tiempo. Entonces, estamos enfocando en estos, este, tomo de decisiones, ¿no? El marco conceptual del proyecto en total fue, fue de, de un sistema acoplado socioecológico, donde tenemos procesos socioinstitucionales entre residentes y administradores, este, donde inciden sus modelos mentales que influyen sus decisiones sobre el uso de suelo e infraestructura, que cambia el mundo biofísica, influye sobre el mundo biofísica, y eso afecta la, la producción de vulnerabilidad. Entonces, nuestra ambición es crear un modelo dinámico que puede servir como una plataforma de aprendizaje y a lo mejor, eso es muy, a lo mejor muy, eh, arrogante o, eh, suponer demasiado que podemos a lo mejor inserir y cambiar estos modelos mentales, este, al proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es un modelo mental? Una estructura cognitiva representando objetos en el mundo y sus atributos, sus relaciones y los valores y significancia que cada quien atribuye a ellos. Y muchas veces hablamos de modelos conceptuales de causa-efecto. Nuestras explicaciones por lo que estamos experimentando, eh, efectos en el mundo, viene de ciencias cognitivas y, este, psicología ambiental y en años recientes ha sido tomado por estudios, ese, en la sustentabilidad y socioecología. Entonces, uno paso primero fue tratar de elicitar estos modelos mentales de distintos actores. Llevamos un chorro de distintas interacciones con distintos actores en la ciudad, enfocando en tres alcaldías, Xochimilco, Estepalapa, Magdalena Contreras, y, este, a distintos niveles de gobierno, para sacar algo de su, su, cómo conciben el problema. Traducimos estos conceptualizaciones muy calitativas en matrices de relaciones, este, para poder representarles como redes y interpretándolos como, con, con, con métricas analíticas de, de analizar a redes. Y luego regresamos a los actores para enfocar más acercado a sus criterios de decisión, qué influyen específicamente las decisiones y qué decisiones pueden tomar. Todo eso es para informar un modelo basado en agentes, que se puede encajar con un modelo biofísico y hacer una simulación de la dinámica de vulnerabilidad en la ciudad. Entonces, lo que voy a presentar es unos pocos de los resultados de, de, de esos modelos mentales, que a lo mejor no van a sorprender mucho, este, si combinamos todos los, los entrevistas y talleres de todos los actores conjunto, vemos unos, este, clústeres de, de, de narrativas que sobresalieron, los tres más, eh, sobresaliente fue uno sobre los asentamientos irregulares. Eso dominaba todas las conversaciones y explicaciones de la problemática de agua, este, vinculado con falta de capacidad administrativa de manejar estas zonas y, más que nada, con el problema de la escasez de agua. Tenemos otro clúster o narrativa de, de términos de, en esos, este, en este material, calitativa sobre inundación y eso también se relaciona con mal manejo, pobre manejo de la infraestructura, fallas de infraestructura, que falta, y falta de, de atención del gobierno. Y al final, calidad de agua, que, que está muy fuerte en la zona de Iztapalapa y Xochimilco y también Magdalena Contreras, que se trata de contaminación, basura sólida, falta de manejo personal, problemas de comportamiento individual, este, que tiene implicaciones muy fuertes de salud. Esas narrativas, todos que trabajan en Ciudad de México son muy familiares con eso. Lo que nos sorprendió un poquito es que nada salió de clima, no hay nada de precipitación, de cosas pluviales, eso no es el problema, el problema es endógena, es un asunto de gobernanza, es un asunto de capacidades administrativas. Podemos, este, dividir esa información por tipo de actor, entonces ese es un análisis por sector urbano, el sector de agua, tienen muy distintas ideas de, pues tienen un acuerdo de cuáles son los factores que influyen al problema, pero distintas énfasis que se trata de lo que ellos manejan. Entonces, los del sector urbano, pues se vean mucho más el problema de organización descontrolada, en particular el asunto de asentimientos irregulares que echan mucha culpa en su, este, asentimientos descontrolados en el suelo de conservación. Y el sector de agua echa mucha culpa en la falta de poder mantener la infraestructura al ritmo del crecimiento urbano, que ellos siempre están al último y tienen que poner la infraestructura después que todo está ya desarrollado. Pero la conclusión de ese, entre estos análisis, fue que todos echan la culpa en otros, nadie tiene responsabilidad sobre el problema de riesgo, y al fin de cuentas echan mucho la culpa en los que más sufren los daños, que son los asentimientos irregulares, este, la gente que echan basura en las calles, etc. También podríamos hacer este análisis al nivel de alcaldía, entonces esos son unas figuras que representan los clústeres, son las narrativas de discurso a nivel de Iztapalapa, ahí inundamiento, calidad de agua, inundaciones destacaron fuerte, y este también un asunto de mal manejo de infraestructura, y las acciones que pudieran tomar más, son muy particulares y privados, modificación de la vivienda, y en algunos casos de calidad de agua, y este, es movilizaciones sociales, como ir a protestar en la calle. Xochimilco, por la humedad, pues salió mucho de la chinampa, la falta de la pérdida de la zona agrícola, también asentimientos humanos irregulares, pero en esta vez, también viendo que ellos mismos están provocando el cambio, que ellos están implicados en el cambio de uso de suela por la venta de terreno. Entonces, después de estos modelos mentales que nos dio un poquito, de cuáles son los asuntos de mayor importancia para distintos actores, cómo vean las vinculaciones de factores en la ciudad, podemos regresar y enfocar en particular en cómo toman decisiones, cuáles son los factores que influyen si van a comprar agua, o van a modificar la vivienda, o van a salir a protestar. Y en lo que encontramos con los residentes, es que, pues realmente hay limitaciones de lo que se puede hacer, no tienen muchas opciones, y las opciones que tienen están al gasto de inversión en otros factores de bienestar humano. Entonces, tienen muy consciente de que cualquier inversión que están haciendo para mitigar riesgo, es el gasto de una inversión en otras necesidades del hogar. Y privatización de la adaptación en la ciudad. Pero también lo que nos encontramos muy importante, es la umbral de inseguridad en el agua, en que salen a la calle a protestar. Cuando ven que no hay una respuesta formal, y tienen que demandarlo por otros medios informales. Lo que nos interesa aquí, es que eso es una vinculación, una retroalimentación hacia el sector público. Entonces, en un modelo dinámica, necesitamos entender cómo la experiencia de vulnerabilidad de la gente están comunicados a los que manejan la infraestructura en la ciudad. Y salió que más que nada es por estas incidencias de quejas y protestas. Y nos vimos eso también en los criterios de decisiones de SACMEX, que entre cosas muy técnicas, como la calidad de infraestructura, el riesgo de la población, que lo vean más objetivamente, su presupuesto, también tiene unos criterios que se trata de la presión social. Y eso no lo ponderaron porque ellos ponderan esos criterios, no lo ponderaron muy alta, pero sí hace una diferencia de dónde van a tomar y en qué decisión van a tomar en la ciudad. Y eso nos afecta cómo juega el actor, el agente en el modelo de agente en la ciudad. Espero que están entendiendo un poquito. Entonces, solamente para que tienen una idea calitativa de lo que estamos hablando de narrativas, esos son unos ejemplos de lo que nos platicaron en cuanto a lo modelo mental sesgado hacia la idea, la narrativa, que todo el problema es a sentimientos irregulares. Y en eso no pueden invertir en las zonas donde hay este tipo de crecimiento más fuerte porque teman que van a perpetuar el crecimiento en estos lugares. A pesar de que también están reconociendo que no hay evidencia que no invertir en esas zonas no resuelva el problema, ¿no? Pero esa idea fuerte de que no se puede invertir, no se puede extender la infraestructura en esas zonas porque solamente legítima una acción de los residentes que no quieren legitimizar, ¿no? Entonces, todo eso se combina en los modelos dinámicos con mis colegas de la UNAM que hace la parte de modelaje biofísica. Entonces, tenemos agentes que son los actores que representan los herentes de agua que tienen que tomar decisiones de dónde invertir, si van a mantener infraestructura, construir nueva infraestructura, sacar más agua, ¿en qué ajed? Y esas decisiones están dirigidas por sus criterios que ellos mismos lo ponderan y decir cuáles son los criterios más importantes y esas ponderaciones están formadas por su modelo mental. Y ellos están respondiendo también a los residentes que experimentan la vulnerabilidad, privatizan su adaptación, pero a veces superan su capacidad y protestan. Entonces, eso sale de la calle y eso influye en la toma de decisiones de los adquirientes. Entonces, podemos ver bajo un escenario, eso es vulnerabilidad en 2020, muy bajo presupuesto, el gobierno no puede invertir en cualquier ajed. ¿Qué pasaría en el año 2060 bajo un escenario de cambio climático y ese mismo escenario de bajo presupuesto? Pues se nota que hay un aumento en la población en mayor vulnerabilidad y principalmente son la sector más pobre que sufre nomás. Es continuar exacerbando el mismo problema. Entonces, hay varios escenarios que jugamos conjunto con los gerentes de agua de SACMEX y de la Agencia de Resiliencia en la ciudad. Y hace otro donde pusimos, porque la ciudad ahorita está invirtiendo en la cosecha de lluvia y querían saber qué tanto este programa pudiera cambiar la manera que está destruida la vulnerabilidad en la ciudad bajo la suposición que las tomas de decisiones es igual. Entonces, aquí es un escenario de presupuesto alto con el programa de cosecha de lluvia. Y aquí se puede ver que sí, eso tiene una respuesta mucho más equitativa que aunque los beneficiarios son más que nada en la parte del oeste de la ciudad, donde a lo mejor no necesitaba tanto como el este, pero también mejora con decisiones bastante mejor para la parte este, como más vulnerable. Entonces, eso fue la plataforma que desarrollamos para tratar de mostrarles cómo su toma de decisiones en interacción con los factores de cambio climático y organización, se puede cambiar patrones de vulnerabilidad en la ciudad. Y la idea no es predecir, es más para ofrecer una manera de aprender y provocar conversación con los que toman las decisiones en la ciudad. Entonces, para solamente resumir, el proyecto se trata de vulnerabilidad como producto de la toma de decisiones y la interacción de actores en la ciudad. También estamos presentando la ciudad como un endurecimiento de los modelos mentales. Entonces, que no es algo exógeno, está producido por nuestras tomas de decisiones y ahí tenemos capacidad de cambiarlo. Y podemos, conjunto con los actores, hablar de si vulnerabilidad realmente es un asunto exógeno causado por cambio climático o es algo que nosotros mismos producimos en nuestras acciones con el ambiente. Y si no le gustamos la simulación que producimos, ¿cómo, en qué manera podemos modificar los criterios de decisión, la manera que vemos la ciudad para ver si eso influye la destrucción de vulnerabilidad de manera más deseable? Entonces, eso fue muy breve, tráete de ser muy breve de una vista hacia el proyecto y solamente dar gracias a todos mis colegas que colaboraron y están todavía responsables por mucho la parte más técnica que social en lo que yo participaba. Pero bueno, ya voy a parar ahí. Muchas gracias, Heili. Tienes un montón de colegas. Qué padre trabajar así con un equipo tan grande, ¿no? Fue un trabajo muy ambiciosa en cuanto a la parte técnica. Entonces, pues mucho más de mis capacidades de meter todo en modelaje y todo, ¿no? Muy bien. Entonces, le vamos a pedir a María que nos haga un breve comentario para abrir la discusión. Gracias. No, pues, este, un breve comentario, no sé, porque es todo un tema tan importante y tan grande también, ¿no? Este, y con muchas más facetas, ¿no? Lo que comentaba Hale es solamente lo trataron de reducir algunas, bueno, algunos conceptos que manejaba el proyecto, pero pues el tema del agua no solamente trata de riesgos o vulnerabilidad, trata de múltiples facetas más o incluso per se solamente vulnerabilidad puede ser multifacética, ¿no? Pero bueno, este, un poco pensé, este, empezar comentarios porque sí estuve como apuntando a través de la narrativa que dio Hale que es muy completa, yo creo muy interesante. También entré a ver la página del proyecto, ¿no? Que es una sugerencia muy importante para los que quieren conocer más el marco conceptual, más también sobre la metodología del análisis del proyecto. Yo tenía la duda de cuánto tiempo duró el proyecto, pero ya lo contestó Hale. En ese sentido, creo que para el grupo que ustedes tienen de análisis rural, no sé si así es como se formula, pero algo rural tiene, ¿no? Entonces, este, pensé comentar que, pues, la Ciudad de México tiene parte periférica y es parte rural, prácticamente, ¿no? Este, tiene su franja difusa periurbana, pero también la parte agrícola, parte rural con pueblos originarios y también con otro tipo de actividades, este, incluyendo agrícolas o conservación forestal. Y esta es su otra connotación. Uno piensa que es megaciudad, pero megaciudad tiene otra parte verde o amarilla, dependiendo de la temporada, ¿no? Y también reconocida por múltiples servicios ecosistémicos que este ofrece, incluyendo los servicios hídricos, en este sentido, lo que abarca la plática, como control de erosión, como control de inundaciones. Entonces, lo que también requiere la coparticipación de la gente, por ejemplo, para la construcción de presas de gavión, de Sazol, de estas presitas, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones en este sentido de como co-construcción de servicios ecosistémicos y, en este caso, hídricos, ¿no? Y, bueno, a mí me parece muy interesante cuando comentan, bueno, muy, no sé, como chistoso, ¿no? Cuando dicen que hay mucho publicado y mucho trabajado sobre el agua en la Ciudad de México, pero, pues, en realidad, cuando uno conoce el estado de arte, entiende que hay unas lagunas completas del conocimiento. Hay esta como suposición que hay muchas complicaciones, pero cuando empezamos a ver oferta-demanda, cuando empezamos a ver consumo del agua por tipo de uso, como público urbano, industrial o servicios, como análisis espacial, estas cuestiones no están bien analizadas o no están analizadas a la escala, por ejemplo, como Colonia. Este proyecto trata de AGEP. Ahorita regreso con una idea donde se puede cruzar esta información para darle más provecho. Análisis de desigualdades, ¿no? Análisis socioeconómicos. Esto, o desde el enfoque de socioecosistemas, no hay. Es una laguna. O todo lo que se produce en la ciencia no se aplica por el gobierno. Entonces, este tipo de plataformas como se propone en el proyecto son de un potencial uso muy importante. Lo importante es hacerlo llegar al usuario final, ¿no? En este caso puede ser el gobierno pero también podría pensarse y quería continuar en ese sentido para parte de la población misma, ¿no? Entonces, sí, este es un potencial muy importante. Ahora, cuando se habla de estos clusters en el mapa mental como de palabras que han salido de asentamientos humanos irregulares, la franja periurbana, falta de manejo administrativo, falta de interacción con SACMEX, ¿no? Y luego las inundaciones por infraestructura y la calidad del agua. En este caso, como digo, esta plataforma también puede servir mucho para resaltar el tema en términos de que, por ejemplo, podemos ver que esta franja, bueno, del suelo de conservación que es la periferia de la Ciudad de México tiene muchas concesiones otorgadas para uso público urbano por parte del, bueno, a nombre del SACMEX. O sea, con agua los otorga a nombre del SACMEX. ¿Por qué? Porque la prioridad en este país es al uso público urbano. En comparación de que si este espacio produce servicios ecuistémicos hídricos, debería también tener un derecho de uso de este servicio potencial, ¿no? Pero no lo, este, no sucede esto porque hay una preferencia de extracción y abastecimiento para uso público urbano. Entonces, en este sentido, podría ser una negociación con estos mapas mentales para unos esquemas muy diferentes de ganar-ganar. Ganar para SACMEX y ganar para poblaciones. Porque incluso hay una disputa muy fuerte que llega a enfrentamientos violentos por parte de las comunidades que no dejan entrar al personal de SACMEX a revisar la infraestructura de los pozos de extracción o, pues, la captura del flujo de escurrimiento superficial. Entonces, en este caso, podría cambiarse completamente el esquema si se entiende que esto es un servicio ecosistémico que, este, debería de tener un peso también atorgado a las comunidades, comunidades rurales en este caso. Por otro lado, también, este, me llamó mucha atención que Jale decía que, este, la gente también de, supongo, la parte más baja, este, parte urbanizada de estas delegaciones, pues, salía de mandar sus derechos, ¿no? Pero también esos derechos pueden ser reclamados a través de comités locales. No echar la culpa, sino tomar el papel, bueno, tomar el poder en sus manos. Como formando comités locales, este, del agua. En este caso, pues, también podría ser un esquema ganar-ganar a través de estas determinaciones. Y en otro punto, tercero, en este caso, como en relación a calidad del agua, pues, hay trabajos sobre monitoreo comunitario participativo. Y, bueno, no solamente de calidad del agua, puede ser aplicado a otros, este, servicios ecosistémicos, ¿no? En este caso, como, convivencia de una ciudad grande con su periferia, una dependencia de la ciudad y también a escala regional de los servicios ecosistémicos que se proveen. Entonces, en esta convivencia hay una coproducción de estos servicios, ¿no? Entonces, y si esto se entiende, puede cambiar completamente la perspectiva de administración, ¿no? y esperemos que suceda, ¿no? Solamente falta que coincidan algunos, cuantos factores y actores, ¿no? Y esto es lo que trata el proyecto que comenta Haley, ¿no? Bueno, también habla sobre cuestiones exógenas, en este caso, pues, justamente lo que digo, trabajar en este aspecto entre gobierno y bueno, los otros actores que Haley remarca como comunidades y la ciencia, ¿no? Cómo interactuar entre estos, ¿en qué sentido? Por ejemplo, me llama atención cuando se dice que nadie reconoce la responsabilidad y todos echan la culpa, ¿no? Creo que en este sentido falta el trabajo sobre la concientización y educación ambiental, pero también atender la infraestructura por parte del SACMICS, pero en ese sentido no solamente infraestructura en parte urbana, sino también la infraestructura en la parte rural y en este caso sí entran comunidades porque es su tierra. El 90% del suelo de conservación es propiedad social, son comunidades exigidas, tienen sus propios derechos de la tierra y también de sus recursos naturales. Entonces, en ese sentido, armar los esquemas con base en esos resultados de tipo ganar-ganar beneficiaría a todos a escala local y regional. Y, bueno, ¿qué más? Ah, en este caso, como para concluir un poco sobre el análisis muy interesante, estas gráficas de la vulnerabilidad y la programación de presupuesto y captación del agua, ¿no? Lo que veo que estos son análisis a escala AGEP y pueden ser, me parece, combinados con el análisis de uso del agua a escala colonia, porque en este caso, pues, se combinan escalas mucho más locales que son mucho más, no sé, fáciles de manejar administrativamente, ¿no? Y si hay información, si SACMEX tiene este tipo de información, entonces, se podría, creo que, aprovechar este conocimiento para realmente armar una plataforma de este como modelo de toma de decisión en términos espaciales de forma muy bonita, pero además se podría incluso como segunda etapa hacerlo tendencial para armar un modelo como de los datos del pasado para hacerlo proyectivo, porque si se habla sobre vulnerabilidad y se llama mucho este, como la idea es también atenderlo ante el contexto en cambio climático, podrían proyectarse luego futuro los escenarios, bueno, los umbrales lo que dicen, ¿no? De cambio de temperatura y precipitación. Esa es una posibilidad de futuro, a ver si colaboramos después, porque sí, este, hay varias, haya cosas que se podrían hacer, ¿no? Entonces, en este caso, pues, escalas y modelos tendenciales de uso del suelo y no solamente con series de Inegi, sino lanzate, así, este, como a mucho más detalle, mucho más, este, interesante, ¿no? Creo que es un buen proyecto, Otra pregunta, bueno, tengo dos preguntas, porque solamente estas tres delegaciones o cuál sería la diferencia que ustedes notaron, no sé, o por qué eligieron estos tres. Y había otra pregunta por allá, este, un poco sobre como tipo de análisis, pero ahorita, ahorita lo encuentro, ¿no? mientras, pero, este, mientras, sí, bueno, no sé, por estas tres delegaciones, a ver. Muchas gracias, muy amable y qué comentarios muy, muy, este, Perdón, Heili, mira, te voy a pedir que tomes esas preguntas, pero quisiera permitir que se planteen otras dos o tres preguntas y luego ya responde, nos quedan poquito, nada más como 21 minutos. Y yo quería, pues, plantear, por ejemplo, que elaboraras un poquito sobre esto de la cosecha, ahí hay una articulación con la agricultura cosecha, además que se trata específicamente cosecha de agua y también por ahí Lisa North preguntó en el chat que de dónde viene el agua, ¿no? Son, tal vez, cuestiones súper fundamentales, ¿no? Pero, pues, acá, los que no estamos iniciados en el tema, nos surgen esas preguntas muy básicas, inclusive, María mencionó varias veces SACMEX, pues, que obviamente debe ser alguna agencia, pero que no tengo idea de cuál será, este, y no sé si esto de la cosecha de agua tenga algo que ver con la recarga artificial del acuífero, de alguna manera, que era algo que mi padre, que era geohidrólogo, estudiaba, pero para el caso de la laguna. Bueno, este, muchas gracias, tantas preguntas. espérame, Heide, vamos a ver si dos, tres personas quieren hacer alguna pregunta, o sea, me gustaría ver, por ahí veo a Kirsten levantando la mano, alguien más, Diana y Sol. Entonces, vamos a tomar esas tres preguntas y luego ya regresamos a Heide. Entonces, Kirsten, Diana y Sol, Kirsten. Tu micrófono, necesitas encenderlo. Ah, muchas gracias. Híjole, no te vayamos bien. Gracias por las dos excelentes intervenciones, tanto la presentación del estudio Jali y este modelo y María, que mi colega del Colegio de México de CEDUA, que creo que fue un trabajo difícil para ti por hacer el comentario, pero veo que no fue nada difícil porque no tenías antecedentes. Entonces, agradezco a mis dos amigas y colegas, a Jali como que trabajamos juntas, María del Colegio. nos llevan a otro mundo fuera de las discusiones que estamos más o menos, no diría acostumbrados, pero teníamos otro tipo de visión, etcétera, discusión en este grupo y me parece muy interesante. Entonces, mi pregunta es, Jali, este modelo de un sistema, ¿podríamos transportar esto a una comunidad agrícola, una comunidad rural? Sería el mismo tipo de problemas y me parece que ofrece una perspectiva, yo no estoy en el tema de agua, pero a lo mejor América que ha expuesto aquí, podía también opinar si un tipo de modelo así podía ser útil para entender la dinámica, la problemática en una comunidad rural entre diferentes actores y los actores con la política o el municipio o las autoridades locales, estatales, etcétera. Gracias, Kirsten. Ahora, Diana, tienes que encender tu micrófono. Gracias. Ok, ok. Muchas gracias, Jali, por tu presentación. Mi pregunta también tiene que ver con la cosecha de agua y quería ver como qué tipo de proyectos hay para promover la cosecha de agua y si es más como por casa individual o hay también como proyectos públicos para cosechar como grandes cantidades de agua y distribuirla y y como esa propuesta como de adaptación qué tanto efecto puede tener ya que hay una temporada de lluvias de unos meses y ya muchos meses de sequía, ¿no? Y además de esto quería ver qué te pareció como la propuesta más esperanzadora que escuchaste en esto como un panorama un poco optimista pero me imagino que también salieron propuestas interesantes. Muchas gracias Diana. Sol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la ponencia. Yo, en realidad, también es una pregunta comentario porque una cuestión interesante ahora con la contingencia de COVID es que precisamente las tres delegaciones que analizaron son las delegaciones o ahora alcaldías con mayor prevalencia de COVID en la Ciudad de México. Entonces, Iztapalapas, Oshimilco y Milpalta, por ejemplo, también en su zona de conservación. Entonces, en ese sentido la pandemia nos trae un nuevo reto de gobernanza, ¿no? Y por ahí en el chat les compartí un artículo que publicamos justamente con la doctora Masari, ya estoy como postdoctorante de General Ansis, y hicimos un, yo soy geógrafa, entonces lo que hicimos fue hacer un análisis espacial sobre prevalencia de COVID y acceso en equipativo al agua trabajando con las AGEPS. Y en ese sentido, pues es, la pregunta es como tu perspectiva sobre estos nuevos retos, sobre acceso inequitativo al agua, todo este embaraje institucional, y decir y recalcar que justamente en esas delegaciones donde hay mayor población sin agua, es donde ahora hay mayor prevalencia de COVID. Y eso no es una cuestión que nos llega como a reactualizar todas las investigaciones, les dejé el artículo en el chat. Sí, muchas gracias Sol, por ahí está la liga. Bueno, Heili, ahora sí, ya tienes un montón de preguntas. Tienes que conectar tu micrófono. Sí, en 15 minutos voy a intentar abordar algunos de ellos. Pues muchas gracias María por tantos comentarios y todos ustedes por sus preguntas. No sé dónde empezar. Primero, a lo mejor la cosecha de agua es más específica. Una manera de conectar todo ese análisis es también como María sugiere, es llevarlo a los que toman la decisión. Entonces, todo el año final del proyecto fue un trabajo de varios talleres con representantes de SACMEX, de CONAM, que SACMEX es el que maneja el agua de la Ciudad de México con la agencia que maneja los recursos naturales en la parte del suelo de conservación que tienen otros intereses y también gente que están trabajando en indicadores de resiliencia. Y entonces, aunque abordamos una franja muy estrecha de agua, tiene vinculaciones con todos esos temas. Entonces, una de las propuestas políticas en la ciudad de esta administración es la cosecha de agua, que es instalar y financiar, subsidiar, el poder de captar agua a nivel hogar en las zonas donde hay mucha escasez. Esa es la primera vez que han financiado esa iniciativa y es muy interesante porque cuando empezamos el proyecto, el gerente del SACMEX, del manejo de agua de la ciudad, negaba que pudiera inserir en la problemática. Entonces, ahí tenemos otro modelo mental, la infraestructura grande es la única manera que puede hacer una diferencia. Entonces, con este modelo también podemos ver que sí, aunque no aborda muchas casas y solamente podemos situarlo dónde es apropiada, en qué techos y qué superficies donde hay suficiente agua, etcétera, con esas suposiciones podemos demostrar que sí hace una diferencia, ¿no? Entonces, es una manera de retar los modelos mentales y sí se trata en la práctica con la organización Isla Urbana, que es una ONG que está trabajando. Lo que entiendo ahorita es que no están financiados este año por la ciudad, pero el año pasado estaban trabajando en ese en ese contrato con la ciudad. Ay, no sé dónde está. Hay asuntos de la participación, la coproducción que menciona María, que es muy importante y quería también comentar que lo que presentó fue muy, muy pequeño del proyecto y hubo una parte donde cómo podemos llevar este conocimiento a las colonias y la gente que a lo mejor la pantalla con el SIG y las imágenes pues no es algo que identifican mucho y no se importa mucho, no interpreta de una manera, no se vean ellos mismos en este resultado del modelo. entonces un estudiante mío diseñó un juego, un juego serio de roles que llevamos a Iztapalapa y a Magdalena Contreras y Xochimilco donde jugaban la toma de decisiones y fue para nosotros una manera de validar que nosotros habíamos entendido bien cómo toman las decisiones y eso también aborda el asunto de Diana, salió en estos juegos adaptaciones, soluciones a sus mismos problemas que no estaban practicando pero ellos pudieran actuarlos y ver que a lo mejor en lugar de solamente tratar de solucionar por su problema hogar por hogar si colaboraron con la colonia abajo de ellos limpiaron su basura ellos no sufren tantos años, entonces eso fue una cosa linda de ver que se pueden imaginar a través de este juego las posibilidades de acciones comunitarias y colectivas que no estaban realizando la otra cosa que se trata de el poder de coproducir y trabajar con las autoridades y eso yo creo que también responde unas preguntas en el chat es que hay mucha desconfianza muchísima desconfianza entre los los que manejan el agua y los que experimentan los daños y como menciona los conflictos que salen porque el discurso la narrativa que nos están robando el agua viene desde tiempos prehispánicos de la extracción de la zona perífera y los pueblos originales para alimentar y dar el agua a la ciudad entonces y ese discurso persiste en nuestras entrevistas y es provoca mucha desconfianza cuando entran para reparar tuberías hay mucha desconfianza que nos van a nos van a robar entonces y el otro problema ahí es que es bueno hablar de coproducción y compartir y colaborar pero también hay un problema de que ahorita la gente están pagando fuerte por manejar sus riesgos ellos asumen todo el gasto de calidad de agua es una cosa privatizada es adentro del hogar ellos pagan de su bolsa para poder bañar sus hijos en Iztapalapa entonces es muy desigual quien está sufriendo los daños y pagando por manejarlo y ahí tenemos que hablar de equidad de cómo el público también puede asumir un poquito más del costo de las adaptaciones que están forzados a cargar por que no por este carga no están invirtiendo en empleo educación otros aspectos de salud etcétera entonces es muy fuerte para mucha gente en particular en Iztapalapa y las zonas irregulares de Xochimilco porque tratamos con los tres delegaciones o fueron delegaciones cuando empezamos este es porque fue muy difícil no podemos hacer en todos lados decidimos enfocar en el sur en la zona perífera de la ciudad donde hubo fuerte problemas de agua pero que representaba distintos problemas entonces en Xochimilco tenían muy fuerte el problema de escasez pero también por la humedad una situación bastante distinta sobre servicios ecosistémicos relaciones agrícolas con el agua Iztapalapa muy fuerte el asunto de inundamientos y este inundaciones y Magdalena Contreras por el río y la verdad es fue también porque como Sol sabe Marisa Basari que colaboramos con nosotros es su zona de trabajo tiene mucha experiencia y muchos contactos con los actores sociales y podemos trabajar ahí entonces tratamos de capturar la diversidad obviamente no es completo y lo que hace falta es el centro de la ciudad que también está muy fuerte en estas dinámicas y este está no bien representada en el modelaje ¿no? Este otras preguntas ¿puede transportar este modelo al sector rural? pues sí este se puede hacerlo en particular o mejor sin el modelaje complejo pero la conceptualización de ello porque es muy costoso y muy laboroso este hacer todo lo que lo que capturamos pero el juego de roles entender el sistema como un sistema producido por los mismos tomas de decisiones yo creo que hace la gente que normalmente todos nosotros queremos echar la culpa en los demás en lugar de ver cómo nosotros somos cómplices en el problema que estamos enfrentando no completamente responsable pero tenemos un rol tenemos un función y es en la interacción de nosotros que producimos los retos que tenemos que resolver y yo creo que empodera la gente de ver que pues si pueden incidir no es algo que están víctimas si hay maneras que ellos mismos están produciendo los problemas que están enfrentando pero hay que tratar con también el asunto de destrucción de costos y quien este justicia destructiva otros preguntas ¿dónde viene el agua en la ciudad? pues los acuíferos pero también importado de otros acuíferos en el cuenca de Toluca Lerma Kutzamala que es al oeste de la ciudad y eso es otro tema completo porque teníamos que basar la frontera del modelo y el problema del agua extiende es regional entonces ¿dónde puntas la raya? y el asunto de gobernanza pues no es en las ciudades también entre estados y entonces se vuelve muy complejo lo único que puedo decir es que estamos colaborando con otro equipo que está viendo lo mismo problema pero de nivel hidrológico de toda la cuenca entonces ellos tienen una visión de otra escala pero también usando modelos dinámicos y estamos en comunicación con ellos ¿no? este ¿qué más preguntas fue? sé que pero ah la COVID y el agua sí estoy completamente de acuerdo este de hecho yo y mi mi esposo mi colega también Luis Bojorquez publicamos algo en Animal Político que es un blog sobre este tema relacionando nuestros resultados de que el manejo de infraestructura la justicia en la infraestructura es un asunto de salud pública ¿no? entonces no podemos solamente decir a la gente que tiene que cambiar su comportamiento cuando no hay una inversión infraestructural para apoyar estos comportamientos sanos ¿no? entonces decimos también este argumento que complementa un análisis que existe solo otras preguntas que perdí perdí Scott que dice que hay que tomar en cuenta las tres delegaciones invadidas por la vecindad después el temblor sí sí entonces este parte de que yo dije al principio que me parece que hay un conocimiento muy amplio sobre el tema es que yo venía de estudios de maíz con Kirsten no tenía ningún conocimiento de la Ciudad de México entonces me abrumaba muchísimo entrando y encontrando entonces una de las primeras cosas que hicimos fue tratar de recapular juntar todo el conocimiento que podemos entender sobre los tonos de sesiones y esos eventos como el temblor y cómo cambió la dinámica de la ciudad desde el punto de fundamento de la ciudad en 1325 entonces publicamos esta trayectoria con perspectiva socioecológica con explorando eventos y tomas decisiones y cómo podemos reconstruir históricamente cuáles fueron los modelos mentales en tiempos pasados que llegó a unas decisiones acerca de la infraestructura es la solución hay que sacar el agua hubo un momento interesante cuando unos seis como dice monjas se enfermaron y eso la iglesia católica se puso en alarma y ya cambió una política del manejo de sanitario y esas cosas son muy interesantes ver la política y su función en la infraestructura y cómo la infraestructura misma refleja esas narrativas entonces el de 1885 del temblor también efectuó a lo que muchos conocen el consumo de agua y cómo está privatizada ahorita la calidad de agua entonces antes se consumiera más el agua de la llave y después de eso pues un espanto de que no se puede confiar en este agua pero el problema con eso es que la carga de esta privatización es en los manos de los pobres digamos es mucho de su ingreso dedicado a comprar agua para asegurar que tienen seguridad de agua en la casa entonces hay mucha injusticia y lo vemos en la narrativa del gobierno que ya la calidad de agua no es un problema ellos lo sienten que es solucionado entonces es solucionado pero no para ellos pero no para la gente en Iztapalapa entonces se puede entender un poquito cómo esas narrativas fomenta decisiones y acciones y luego perpetúa patrones de vulnerabilidad en el en el en el paisaje ¿no? Tenemos tiempo no sé si tienen que salir ahorita a las 7 ya ya se pasó la hora entonces bueno son exactamente las 7 1 o sea que estamos ya excedidos por un minuto no sé si alguien quiera hacer algún último alguna última pregunta o ya cerramos estoy muy contenta de continuar si quieren conversar si van a la página de la red hay una lista de publicaciones si no pueden accederlos la puedo compartir este con mucho gusto me encantaría colaborar este queremos que sea útil esta información y no se queda como un estudio carro y sin utilidad ¿no? Sí bueno Scott pregunta por el buzón el buzón de Heli eso está en los anuncios que hemos mandado este sobre el evento este y América creo que quiere plantear un último comentario o pregunta sí rapidito muchas felicidades por este trabajo Haley está muy muy interesante casi nadie sabe pero yo estudié psicología de licenciatura procuro no decirlo porque dicen que tiene eso que ver con lo rural y con el agua y con la ecología ¿no? pero sí tiene mucho que ver y el estudio que tú planteas me parece muy interesante porque conecta una dimensión de subjetividad individual con algo que tiene que ver con un asunto estructural que es cómo tomamos las decisiones y cómo gestionamos el agua de una ciudad mi pregunta es ¿cómo le hicieron ustedes? porque vi que presentaste dos tipos de información por un lado los modelos mentales y por el otro lado el análisis espacial de la vulnerabilidad proyectada hacia 2060 ¿cómo le hicieron para conectar o qué resuelve el modelo mental que no resuelve ese análisis objetivo de vulnerabilidad o qué informa uno al otro? o sea la gente por ejemplo que vio este mapa y que tenía cierto modelo mental ¿eso qué significa? ¿lo modifica su modelo mental o el modelo mental corresponde con ese mapa de vulnerabilidad? ese interfaz creo que es muy difícil y no sé cómo lo hicieron ustedes gracias es un tema para otra plática de edad de metrología pero muy corto usamos una técnica que se llama multi-criteria decision analysis y eso es una manera para poder parametrizar agentes que son invisibles en el modelo pero están actuando en el modelo produciendo a través del tiempo donde están invirtiendo y respondiendo entonces invierten según su modelo mental que está congelado en el momento en el momento que lo extraímos o capturamos con los tomadores de decisión y este ellos hacen una inversión con esa inversión la infraestructura mejora o empeora este y luego causa a través del tiempo se deteriora pues ya se vuelve un estado que llama la atención y ellos tienen que decidir dónde meter la inversión entonces eso está pasando computacionalmente en el modelo entonces lo que vemos con los escenarios son un escenario de un modelo que no cambia teóricamente hemos corrido el modelo en que la gente hay un momento en que se da cuenta con como los retroalimentaciones y eso se da cuenta en el modelo que no está funcionando según sus criterios no está resultando en el paisaje entonces cambian su decisión entonces se ve si lo queremos así que hay estos umbrales entonces se cambian entonces eso es muy teórica y computacional ¿qué pasa en el mundo interactuando con actores sociales? pues lo presentamos así es como desarrolla la ciudad si continuamos la manera que estamos ponderando los criterios de decisión que ustedes nos dijeron este eso es como se desarrolla no le gusta la salida pues hay que pensar que a lo mejor debemos reponderar los criterios a lo mejor en lugar de decir que mantenimiento de infraestructura es menos importante que nueva infraestructura que implica expansión a sectores que no lo tienen este si reponderamos ¿qué pasa con la destrucción de vulnerabilidad? este entonces eso nos hace una posibilidad de considerar que la manera que ellos mismos están priorizando este los inversiones afecta a través del tiempo los patrones como se emergen en el paisaje ¿no? entonces también hace que puedan decir mira no vamos a cambiar los manejos pero podemos meter algunas otras actividades por ejemplo cosecho de lluvia o a lo mejor cambiar la manera que manejamos la basura y ver que eso también afecta aunque nosotros no cambiamos la manera que prioritizamos la decisión este afecta dónde y cómo porque va a afectar la condición de la infraestructura y eso es parte de nuestros criterios de decisión ¿no? Muy bien entonces es un poquito complejo y la verdad no tuvimos suficiente tiempo antes de COVID de correrlos para que tenemos cuatro talleres para ver qué tanto es el potencial de aprendizaje con ellos ¿no? pero fue así a este rumbo de que fuimos Muy bien gracias Bueno pues muchas gracias Hayley muchas gracias María a todos y todas las personas presentes muchas gracias ya les adelanté que vamos a tener otra plática sobre el Tren Maya dentro de 15 días ojalá que se puedan conectar entonces voy a dejar de grabar ¿ok? ¿sabes? ¿sabes?